Aquí se da muchas cosechas, sale café, bueno lo que sembramos hortaliza, tenemos lo que es cítrico, sale mucha cantidad de naranja, mandarina, cosas, lo que es cítrico, la mosasia, lo que es las raíces y tubérculos, también se siembra muchísimo aquí, entonces y ahora el transporte está muy bueno, tranquilo, en buenas condiciones el camino. Más de 8 kilómetros aquí de camino, camino troncal donde sale mucha producción, Buaco ya a las 6, 7 de la mañana en el mercado está esperando que entren estos buses, estaba en mal estado esta carretera, gracias a nuestro buen gobierno, a la alcaldía del Poder Ciudadano Buaco se ha logrado construir. Hoy en la inauguración de este tramo hemos dicho comprometidos con los pobladores de aquí a darle mayor cuido a las cunetas y seguir pensando en proyectos más grandes para estos sectores altamente productivos, como este sector de La Reina, Lumecape, Peñecape, Buaco Viejo, el Cusuco, los Tules y las comarcas aledañas.